El concurso de Tarantas que se va a llevar a cabo en octubre, queríamos hacer, aunque ya ha salido en algún medio de comunicación, pero bueno, es del ayuntamiento, sí que queríamos explicar cómo va a ser el proceso, es como todos los años, pero es cierto que cambian las fechas. Empezaremos con las fases selectivas, que comienzan desde el día 30 de septiembre, perdón, 1 y 7 de octubre, a las 8 de la tarde en el Pósito. Hemos contado con la suerte de tener 19 concursantes venidos desde diferentes partes de Andalucía. Esa es, como digo, la entrada y será libre, con lo cual podrá ir quien le apetezca y podrá disfrutar de esa fase selectiva. A posteriori, ya en octubre, es cuando comienzan ya esas finales del concurso de Tarantas. En este caso será el 21 y el 22 de octubre, a las 8 de la tarde, en el Teatro Cervantes. Y bueno, vamos a desgranar un poco qué es lo que vendrá por sus diferentes días. El 21, como sabéis, es la final de los cantes libres y contaremos con la actuación de la compañía de baile Vicente Fernández, de aquí de Linares. Y el día 22 contaremos con una artista invitada ya con solera también en el flamenco, como es la Macanita, que este año hemos decidido que era ella quien tenía que estar en este concurso de Tarantas. La Macanita ya estuvo en otro año, pero consideramos que es una artista que cada año también se mejora aún más y creemos que era necesario traerla. Este 22 de octubre, como decíamos, en el Teatro Cervantes será la final de Tarantas. Y también estarán los premios a los jóvenes cantadores Fernando Medina. Yo creo que van a ser un concurso muy esperado, porque es cierto que no hemos podido disfrutar de él como nos hubiese gustado. Y yo creo que este año va a ser un concurso muy bonito. Se ha preparado con muchísimo cariño. Por supuesto, agradecer también a la anterior concejala de Cultura, Ángela Isaac, también, el trabajo que desarrolló en la organización de este concurso de Tarantas y que, bueno, a posteriori, después de la nueva creación de este equipo de gobierno, se continuó terminando de programar todo lo que ya quedaba de este concurso de Tarantas, ¿no? Así que nada, por mi parte, pues, como sabéis, las entradas saldrán la misma semana, como viene haciéndose en el resto de otros concursos. Anteriormente se han venido sacando las entradas en la misma semana. Y nada, animar a la gente a que vaya, a que las vea, a que las disfrute, porque nosotros, desde luego, estaremos allí disfrutándolas. El cambio de fecha surgió por un problema que hubo dentro de la comisión, en si al final era concurso, no era concurso. Y yo, vamos, mi intención es que en las próximas se siga manteniendo en agosto, porque además es algo que la gente siempre nos ha pedido y que se relaciona mucho las Tarantas con las ferias. Y nuestra idea es no desvincular una cosa de la otra. Así que, en el próximo año será en agosto. Hasta donde, vamos, yo, hasta donde nosotros pudimos verlo en Comisión de Cultura del 10 de junio, lo que se nos trasladó del anterior concejala es que ese cambio de fecha, bueno, pues, se había producido con ese consenso de las diferentes peñas flamencas.